El magistrado Arce Córdoba, en buena cuenta, lo que acaba de hacer es quitarse la careta y asumir la posición de representante oficioso de Fuerza Popular dentro del colegiado del Jurado Nacional de Elecciones. Y en ese sentido, habiendo además el Pleno rechazado, declarando infundadas las apelaciones de Fuerza Popular, el señor Arce entonces decide patear el tablero en consonancia con la posición de Fuerza Popular de varios de sus representantes oficiosos, como él, fuera del jurado, que han sostenido la necesidad de alargar el proceso, sin decirlo muchas veces, pero evidenciando que esa es la intención, alargar el proceso de tal manera que lleguemos a 28 de julio sin la proclamación del presidente Castillo, que ha sido elegido por los votos y la voluntad popular. Esto no solamente es preocupante viniendo de un alto funcionario público como el señor Arce Córdoba, sino que representa, creo yo, un profundo desprecio a la marcha democrática del país. No existe declaratoria, existe renuncia y esa renuncia está prohibida en el contexto de elecciones. Sin embargo, el señor Arce Córdoba ha sostenido que no le interesa incluso arriesgar la posibilidad de una denuncia constitucional, que seguramente vendrá inexorablemente. El señor está cometiendo delitos. Aquí hay una intención, claramente, de distorsionar la voluntad popular, tratando de dilatar el proceso hasta que se convierta en imposible de seguir. Ya lo han anunciado varios de los representantes de la Fuerza Popular y el día de hoy Arce se ha puesto de ese lado y esa es la posición que ha asumido. Tú has dado cuenta, además, de que el señor Arce tiene una serie de investigaciones, lo que podría dar cuenta también de por qué no tiene temor de ser denunciado. Probablemente tenga algunos otros intereses más poderosos, más potentes, más intensos que el miedo de ser denunciado por omisión de deberes funcionales. A mí no me queda ninguna duda, Jaime, que lo que están haciendo básicamente es ganar tiempo. O sea, saben perfectamente, porque además no lo he dicho yo solamente, no lo han dicho los abogados que representan a Perú Libre, sino que lo han dicho observadores internacionales absolutamente independientes. Las elecciones han sido absolutamente transparentes, limpias y no hay ningún viso de irregularidad.